Cuéntamelo todo. Meléndez ahora es un tipo muy importante del gobierno. Coronel de la Dirección General de Inteligencia. Está muy costudiado. Tiene muchos guardaespaldas. ¿Qué país? De ladrón, asesino y violadora coronel. Pero la muerte es igual para todos, mi dueña. Y el Chepo. Ese es el que más me interesa ahora. Ese es un desgraciado. Infeliz lave botas de Meléndez. Esta vez no se nos puede escapar, Melquiades. No se preocupe, mi dueña. Yo me voy a encargar de todo. De todo. Sé dónde vive. Sé cómo duerme. Sé lo que come todo, mi dueña. Maldito. Que pague todo. Todo lo que me ha hecho. Ese es desgraciado por poco y me mata. Lo que no sabe es el provecho que le supe sacar a mi propia desgracia. ¿Qué quiere decir, mi dueña? No, nada. Yo me entiendo. Mi dueña, déjeme meterle mano al tal Meléndez. Yo sé cómo hacerlo. Que no, Melquiades. A ese hombre lo vamos a dejar para más adelante. Porque ahora Meléndez es un alto funcionario del gobierno. Tenemos que planificar muy bien su muerte. Concentrémonos en el Chepo. Quiero una muerte lenta. Dolorosa. La más dolorosa de todos. No más diga, mi dueña. Usted sabe que yo le cumplo con todo. Con calma. Tenemos que actuar con mucha cautela porque ya no estamos en el progreso. Aquí en la capital las cosas las tenemos que hacer con mucho cuidado. Un paso en falso y... ¿Un paso en falso y qué, Bárbara? Termina de decirlo. Ya me voy, mi dueña. Se está haciendo un poco tarde. Buenas noches. ¿De qué paso en falso estabas hablando con Melquiades? Amor, ¿de qué vas a hacer? De mis pasos. Estaba explicando que debo estar en cama porque cada rato me dan estos mareos y... Puedo dar un paso en falso y caerme. Fíjate, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Dónde fuiste? A caminar.